Buenos días, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en el edificio del Pósito. Deciros que tenemos ahora mismo la mesa SICTED y para ello nos acompaña la directora general de Turismo, Ana García, y nuestra delegada de Turismo también, Raquel Morales, a las cuales les doy la bienvenida. Espero que vengáis muchas veces a acompañarnos en cualquier evento que realicemos. Gracias, Enrique, a nuestro concejal de Turismo por el trabajo tan maravilloso que están realizando en el ayuntamiento al frente de ese turismo en Linares, que tan necesario es, y por supuesto darle la bienvenida también a Ana García, nuestra directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, la única dirección general que tenemos en la consejería que lleva su mismo nombre y algunos otros más. Por supuesto, agradecerle que esté aquí. Para nosotros es vital que se desarrolle en estas mesas contar con su presencia. Ella, además, es una profesional del sector. Ella es geógrafa y profesora titular en la Universidad de Sevilla en Turismo y Finanzas, donde ha llevado durante más de diez años el área de planificación y gestión de destinos turísticos. Y a la vez, eso para nosotros es un valor que queremos poner de manifiesto porque tenemos al frente del turismo en Andalucía, al frente de esa dirección general a una profesional que ya tiene una trayectoria previa y que le duele el turismo en Andalucía. Y eso siempre es garantía de éxito y de compromiso en el trabajo. Yo quiero agradecerle en especial que se haya desplazado, pero sobre todo esa capacidad de trabajo, ese compromiso que siempre tiene. Y, además, me consta que tenía muchísimas ganas de estar en Jaén, de estar en Linares hoy. Como ustedes saben, y ella se lo va a contar ahora muchísimo mejor que yo, vamos a tener hoy dos mesas que le afectan a Linares de lleno, que es esta principal que vamos a tener hoy, y en la Carolina una sobre paisajes mineros. Ayer, precisamente, este Gobierno de la Junta de Andalucía hizo una visita. De hecho, hicimos una de nuestras reuniones de coordinación aquí en Linares y pusimos también en valor, para enseñárselo al mundo, ese patrimonio minero que es paisaje importante en nuestra provincia y también tiene que convertirse en un foco de destino turístico. Es por lo que trabajamos, por lo que luchamos y es el sentido principal también que tienen esas mesas hoy. Para nosotros, uno de los objetivos básicos de este nuevo equipo ha sido fomentar, fundamentalmente, desde turismo, la calidad turística. Y la calidad turística, hoy, bueno, pues venimos a hablar de ella, a ponerla sobre una mesa, SICTED, que es un sistema integral para garantizar esa calidad turística en destinos. Es fundamental para Andalucía porque somos líderes, algo que hay que decir con la boca llena. Somos líderes en SICTED, en España, de tal manera que tenemos actualmente son 43 destinos turísticos adheridos. En unos casos son destinos un solo municipio, como es Linares o como es Alcalá Real. En otros casos son destinos que incluyen un buen número de municipios. En total, la provincia de Jaentina está a 56, lo cual significa que casi el 60% de los municipios de esta provincia están adheridos a un compromiso de calidad turística ya certificado. SICTED, si bien es cierto que es un proyecto que parte de la Secretaría de Estado de Turismo, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, es cierto que todas las comunidades autónomas apostamos y trabajamos por ello. Pero es que aquí somos líderes, aquí apostamos mucho más y queremos seguir trabajando mucho más por esta calidad turística. Porque entendemos que los empresarios, a través de este certificado, pueden garantizar, pueden satisfacer, pueden fidelizar a una clientela que cada día más busca nuevas experiencias y busca servicios de calidad, al fin y a la postre. Hoy venimos, bueno, de alguna manera a evaluar cómo se ha hecho este trabajo, las empresas que se presentan, que creo que son hasta siete nuevas, y de tal manera que, bueno, espero que sea satisfactorio, que todos estos informes que se nos presentan, estas propuestas de mejora puedan realmente al final tener, todo esto acaba en una certificación oficial, en una entrega de diploma, que lógicamente no hace más que poner sobre la mesa la importancia que tiene este compromiso con la calidad turística, que al fin y al cabo es nuestra mejor arma para competir en un mercado que, como sabéis, pues está cambiando, cambia permanentemente. ¿Y cómo ven Linares? ¿Qué posibilidades tiene como destino turístico? Bueno, tiene inmensas posibilidades como destino turístico, inmensas y, como decía la delegada y como dice el concejal de esta ciudad, la oferta turística que tiene es maravillosa, sus servicios son estupendos. En el marco del turismo industrial, en la gastronomía, no tenemos más que mirar a la derecha, ¿no? El potencial que tiene, además, ya Linares como ciudad importante, y toda la provincia de Jaén, toda la provincia de Jaén, porque yo creo que, más allá de lo que estáis haciendo desde las distintas administraciones locales, nosotros vamos a seguir empujando desde la administración regional por nuevos productos, productos que sean de excelencia, que tienen que ver, por ejemplo, con el ecoturismo, con el astroturismo, con la gastronomía. Nuevos productos para generar también nuevos mercados, para poder atraer nuevos mercados. Gracias. 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 Gracias.